Hola, ¿qué tal? Esto es Tribuna Fama. Maná logró su segundo lleno absoluto en uno de los foros más importantes de Los Ángeles, Estados Unidos. Después de escuchar las declaraciones de Donald Trump, los latinos ya saben por quién no deberán votar, afirmó el vocalista Fer, quien criticó las recientes expresiones de Donald Trump contra los mexicanos. Para Tribuna Fama, Débora Montesinos. Tribuna Fama.